Música 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 Si somos capaces de ganar esta **** liga, vamos a ganar hoy. No hay más, tío, olvidaos de todo lo demás, de lo que hayamos hecho, no hemos hecho nada. Lo que vale es hoy, y sobre todo con huevos. Hoy con huevos, compadre equipo, vamos. Vamos, vamos, vamos. Música 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 Música